Hola amigas y amigos, en esta ocasión reciclaré unos CDs o DVDs para convertirlos en estos hermosos colgadores para el árbol, los cuales son de doble vista. Así que a ver el video. Para esta manualidad necesitaremos CDs o DVDs. Lo primero que haremos es cortar un círculo muy pequeñito de la medida que traiga aquí nuestro orificio LCD. Y únicamente le pondremos tantito pegamento en la orilla y lo colocaremos así. Eso para que nos quede plana la superficie. Yo solo le apliqué un poquito de pegamento y lo pongo así. Nos queda así. Espero que seque y seguidamente le aplicaré con esponja una capa de gesso y luego una capa de pintura acrílica blanca por ambos lados. Por ambos lados. Ya así quedaron nuestros CDs o DVDs cuando le apliqué una capa de gesso y una capa de pintura acrílica blanca. Ahora lo que haré es aplicarle servilleta. Yo voy a utilizar en este caso servilletas, pero sobre todo en este tipo de trabajos que son planos, te sirven perfectamente el papel de regalo, el papel china, el papel de las láminas impresas de internet. Lo que tú tengas. No hay límites para el decopage. Utilizaré esta y esta servilleta. A este ya que lo decoraré por ambos lados, al igual que en esta, voy a utilizar estas dos servilletas. Para lo cual yo aplicaré pegamento con un pincel suave de cerdas suaves. Aplicaré el pegamento, colocaré la servilleta y seguidamente vuelvo a aplicar más pegamento. Puede ser pegamento para decopage. Si tú no lo consigues, muy bien, te sirve el pegamento blanco, la cola vinílica, la coma escolar, la cola de carpintero. Nada más que la tendrías que diluir con un poco de agua, por lo regular es mitad y mitad. Quitamos las dos capas que trae la servilleta. Si crees que se te va a arrugar o porque está muy grande la superficie, muy bien, lo puedes hacer con una bolsa plástica. Levantas con cuidado la bolsa. Así quedaron ya nuestros CDs o DVDs cuando lo terminé y ya el exceso que me va quedando, por ejemplo en esta si tiene más exceso que me va quedando, yo lo recorto con tijera. En este paso no lo hago con una lija porque se me va, yo lo lijo, se va a llevar también el gesso y la pintura que le pusimos aquí en la orilla y no quiero eso. Bien, ya lo que, cuando los tenemos así, ahora lo que sigue es decorarlos. Aquí ya es como tú gustes decorarlo. En este caso, por ejemplo, que trae aquí la flor de nochebuena, yo aquí ya lo único que haré es, le colocaré esta nochebuena que a continuación verán como la realicé. También necesitaremos un acetato. Estos los puedes conseguir en papelerías perfectamente. Poco el pegamento. A la servilleta le quito las dos capas que trae. La servilleta y le vuelvo a aplicar pegamento. Hay que hacer mucho cuidado porque el acetato hace que resbale mucho la servilleta y se pueda romper. Entonces hay que hacerlo con cuidado. En el canal ya hay un video tutorial de cómo realizar esta técnica. Ya que seco el acetato nos queda así, ahora voy a recortar toda la flor. Y voy a ir recortando los pétalos hacia el centro. Utilizaremos una vela y un mule espuma. Así como estas herramientas que se llaman, aquí en México lo conocemos como acocadores. Vienen de plástico y de madera. Si tienes de madera es mejor, yo únicamente tengo de plástico. Entonces yo lo que hago es infundir calor por la parte que no tiene la servilleta. Que nada más está el acetato. Por eso te das cuenta porque esta es la parte que brilla. Y acá es la parte que opaca. Opaca, perdón. Es donde está la servilleta. Entonces lo que vas a hacer es empezar a infundirle calor sin acercarlo tanto para que se te vaya a quemar. Es nada más tantito que vaya infundiendo calor. Y con los acocadores le vas a ir dando forma. Para hacer lo que quede así, infundes calor de todas formas en esta parte que es donde está el acetato. Nada más que en lugar de hacerle por este mismo lado el acocador así, se hace por la parte de arriba donde está la servilleta. Para que agarre la forma así, para que se vea como si la flor tuviera movimiento. De todas formas amigas, en el canal ya hay un video tutorial de cómo hacer la técnica de sospeso. Es con un girasol. Lo trabajé con un girasol y ahí lo pueden ver más detalladamente. Y únicamente la pegaré aquí en el centro con silicón caliente para que me quede así. Y en la parte posterior, en esta parte de aquí, yo lo que haré es aplicarle, le puedes aplicar resanador para yeso o textura de nieve. Lo que a ti te guste más. En este caso voy a trabajar la textura de nieve, pero la voy a colocar en una bolsa plástica. La voy a colocar como si fuera una duya. La voy a colocar en una bolsa plástica, como si fuera una duya de pastel. Y le cortaré la puntita. Y con esto lo iré decorando. Cuando esté todavía húmedo y antes de que seque, le podemos aplicar diamantina, glitter, lo que tú tengas. Ahora lo que haré para colgarla, porque eso lo quiero para colgarlo en el árbol, le colocaré por toda la orilla de este tipo de... Esto es, bueno, yo aquí lo conozco como cola de ratón, no sé cómo se llama en otros lugares, pero es una cinta como si fuera circular, redondita, miren. Y con eso lo voy a poner por toda la orilla y la colocaré con silicón caliente. Miren, amigas y amigos, así quedaron ya mis CDs. Miren qué hermosas quedaron. Esta es la parte donde tiene la nochebuena. No sé ustedes, miren. Se ve precioso. A mí me encantó el resultado. Aquí es el otro extremo. También se ve hermoso. Se ve, miren, la nieve que divina. Se ve, me encantó. Acá nada más le puse un lacito con unas cerecitas. Y ya nos quedó de doble vista. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? En este caso, lo único que hice fue ponerle una estrellita aquí y de igual forma le puse cinta en color azul y atrás le puse unos sneakers de copos de nieve. Si les gustó esta manualidad, no olviden darle un like, compartir este video en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Recuerden seguirme por mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Y recuerden, el último en irse, apaga la luz. Bye. ¡Suscríbete al canal!